a votar. Curioso, ¿verdad? Un país en el que los expresidentes se trolean en actos públicos, porque claro, que un expresidente como Zapatero sea el enviado de China, de Venezuela y del cártel de Puebla representando a los peores dictadores, es casi una provocación para que Aznar le trolee de esta forma. Por no abandonar todavía... ¿Te vas a Venezuela? ¿Te vas a Venezuela? ¡Suerte! No, que tengas cuidado. Claro, ¿te vas a Venezuela? Claro, a ver cómo está la mina de oro. Bueno, esto es lo que le faltaba ya a Aznar. Este tipo de bromitas son la única salsa que nos queda, cuando de vez en cuando unas gotas de verdad aparecen en la actualidad. Miren, lo ocurrido no solo en España, en toda Europa, el pasado domingo merece un análisis y le hemos pedido a Daniel Lacalle. Daniel es doctor en derecho, pero de verdad, no como Sánchez, sin copiar tesis. Y además amigo de mi ley y muchas cosas más, posiblemente uno de los hombres que más sabe de economía. Colabora aquí cada semana y este es su análisis sobre lo ocurrido el domingo. Hola, Alberto. Las elecciones europeas han mostrado un fuerte avance de los partidos de derecha más radical, si lo quieren llamar así. Y, desde luego, lo que reflejan es el descontento de los ciudadanos con esa equivocada utilización de la Agenda 2030, que por otro lado son unos objetivos perfectamente inocuos, para introducir el caballo de Troya del intervencionismo, del ataque a la libertad, del ataque a la agricultura, a la ganadería, a la industria, de una inmigración ilegal descontrolada. Hay todo un nivel de descontento que el centro derecha debe reconocer. No se puede acudir constantemente a la idea de que la gente no sabe votar, de que hay que ver que es que nadie entiende lo que ha ocurrido. Es muy sencillo. Lo que ocurre es que hay una serie de políticas que se están introduciendo por parte de gente que ignora, primero, que están fracasando esas políticas, que esas políticas generan un crecimiento inexistente, un enorme nivel de deuda y un descontento constante y la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. Es, por lo tanto, urgente que el centro derecha simplemente reconozca que esas políticas son equivocadas, que unirse a la izquierda y a la ultraizquierda en Europa no es defender el proyecto europeo, sino ponerlo en peligro, y por lo tanto, al reconocer esas políticas y llevar a cabo todo aquello que se tiene que hacer para generar progreso, que es dejar respirar a las empresas, dejar respirar a los agricultores y a los ganaderos, haciendo una política seria, no una política de imposición de un modelo equivocado. El comentario de Daniel Lacalle, doctor en Economía. Este voto contra la Agenda 2030, la cultura UOC, este voto común en toda Europa no lo están viendo algunos partidos como el Partido Popular, no crean, o Úrsula von der Leyen. Escuche lo que dijo en la noche electoral, vino a decir que se alían con el PSOE o el socialista que quede en el Parlamento Europeo y se acabó. El PP es el grupo político más fuerte del Parlamento Europeo. El PP tiene mayor número de líderes. Juntos con otros construiremos un bastión contra los extremos de la izquierda y de la derecha. Por lo tanto, ahí está, Pepe PSOE, o el socialista europeo que toque, defendiendo de lo que ellos consideran la ultraderecha, que es todo lo demás. Antonio Petsi, Pepe Rosiñol, ¿cómo estáis, compañeros? Bienvenidos. Bien hallado, bien hallado. Bueno, aquí el amigo abogado de Madrid, aunque de Málaga es su origen, y Pepe Rosiñol, expresidente de Sociedad Civil. Ahora me cuentas qué está pasando en Cataluña, Pepe, y el adebacle de Puigdemont, que me dicen que está llorando por las esquinas de Waterloo, después de lo de Europa. Qué mal me sabes. Sí, sí, seguro, sí. Esta frase de qué mal me sabes es una catalanada absoluta, eso no se dice, mal me sabes, una frase sin sentido. Pero antes, Petsi, las políticas de la Agenda 2030. Estamos hasta el gorro de que solo aquí nos digan, tenéis cuatro años y os tenéis que comprar un coche eléctrico, como si fuéramos los que más contaminamos. Estamos hartos que nos digan, no, no, este tomate no lo puedes vender, pero el de Marruecos entra y se pasea por aquí. De esto, hablamos de esto, se ha votado contra esto, ¿no? Sí, parece que sí. Estaban intentando hacernos un parque temático, un parque natural, un parque protegido, ¿no? Exacto. Y yo creo que la gente lo que ha hecho es, no solo votar contra esto, sino votar contra todo lo que había, que es lo que no se han dado cuenta los que hacían política hasta ahora. El voto es contra todo lo que había. Y eso va a más, sobre todo los jóvenes, que no entienden ya las políticas ni del PSOE, ni del PP, ni del resto de los que estaban allí. El problema es los que pueden venir explicándonos que esto no es un parque natural, pero a ver qué tipo de parque no hacen, ¿eh? Cuidadito con eso. Eso es verdad. Bueno, hablando de votar contra todo lo que había, Albice arrasó 800 y pico mil votos para alguien desconocido en política, muy conocido en redes. En la noche electoral lanzó bombas como estas. Un mensaje directo a los criminales, incluyendo a los narcos, y lo digo en cada meeting. Narcotraficante, criminal y corrupto. No queremos, básicamente, más recursos para que la policía vaya detrás de vosotros. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. Pedro, calienta, que sales. España se ha convertido en la fiesta de los corruptos, de los mercenarios, pedófilos y violadores. Y hay muchos españoles que desde el anonimato sufren estas consecuencias cada día. Jóvenes sin posibilidad alguna de acceso a vivienda. Ancianos sin capacidad alguna para defender sus propios hogares. Policías y guardias civiles siendo asesinados ante la indolencia de su propio gobierno. Homosexuales que sufren la homofobia de manadas extranjeras y mujeres que sufren las violaciones y agresiones sexuales de esas mismas manadas. Y todos aquí lo sabéis. Y una última cosa que se me olvida, que esto lo está retransmitiendo García Ferreira. Ferreira, tu mujer me sigue debiendo 25.000 euros. Bueno, otra cosa no me negarán, y es que los que le votaron encontraron lo que esperaban, que era al vice en estado puro. Ahora veremos. A mí me gusta que es el único que ha prometido, no tocar un euro del dinero que cobre. Pepe, sé que a ti no te gusta el vice. ¿Por qué? No es que no me guste y me deja gustar. A mí me preocupa cuando la gente dice el qué, pero no el cómo. Porque es maravilloso. Si quieres te hago una retahila de problemas, y creo que Antonio, tú y yo, vamos, nos podemos estar todo el programa diciendo, pero no sé qué es el cómo. Días y días in eternum, ¿sabes? Pero el problema no es el qué, es el cómo, ¿sabes? Evidentemente aquí hay problemas muy graves, porque fíjate, al final todo reducir solo al síntoma me preocupa. Porque yo creo que el problema es mucho más profundo. Es un problema institucional, es un problema de cultura política, es un problema de cultura democrática, es un problema que no hay un check and balance, no hay un equilibrio de poderes real, no hay nadie que supervise la acción de los gobiernos y las administraciones públicas de forma efectiva. En fin, son problemas mucho más graves que simplemente los síntomas que se derivan de ello. Por lo tanto, sí que siento que es un fenómeno muy curioso el de Albice, que efectivamente viene de la juventud, que efectivamente es un cambio de paradigma en cómo se comunica unos perfiles o unas franjas determinadas, y es a seguir. Pero lo que digo, a ver el cómo de la cosa y no el qué de la cosa. Bueno, yo añadiría que para que me digan que el enfermo está a terminar no hace falta que me lo diga nadie, ya lo sabemos, ¿no? Es como dice Pepe, ¿y qué hacemos ahora? Porque no lo dice. Y tipos de esta caraña lo hemos visto, lo digo caraña en el buen sentido de la palabra, mirarlo en el diccionario, de este tipo lo hemos visto en la historia muchas veces, de Julio César a Napoleón a Gil. Entonces, ¿qué vas a hacer, Albice? Me gustaría saberlo. Y en segundo lugar, me da mucho miedo el que dice que no va a cobrar de la política y que dice que no es político cuando hoy se ha convertido en político, porque ya lo es, ¿de qué vas a vivir? Bien, pues ahora los que sí tenían programa, los que sí cobran, los que llevan 100 años de historia, son los que nos han llevado a la amnistía, a coger a prófugos y que gobiernen el país, a acabar con la malversación y la sedición. Es decir, a lo mejor vale más bueno por conocer que malo conocido. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Que no estoy de acuerdo con vosotros. Y el tiempo pondrá cada uno en su lugar, no me cabe duda. Yo sé a lo que referís. Estoy oyendo en el mundo, hoy decían de Albice, que es el experimento de Sánchez, por aquello de dividir la derecha. Le llaman friki. Bueno, miren, yo no he conocido más friki que Sánchez. Me explico y Begoña Gómez y Puigdemont y a veces Mariano Rajoy. Y podríamos seguir la lista de frikis que no saben ustedes, nos quedaríamos cortos. Tú, Pepe, les has conocido a todos y es Moncloa. Pero no quiero hablar. Es verdad. Sí, pero permíteme. Aquí la cuestión es cómo. La pregunta a responder es cómo es posible que alguien como Pedro Sánchez llegue a ser presidente del gobierno. Hombre, los partidos, los partidos. ¿Quién llega arriba? ¿Quién llega? El más inteligente que tiene más carreras. No, un guapo que hable inglés y sea capaz de cortar la cabeza que haga falta. Y habría hecho genuflicciones constantemente, claro, durante muchos años. Lo que quería decir, Albert, que a lo mejor me he explicado mal, es que cómo es posible que haya llegado alguien como Rajoy también, ¿eh? Inlésico y sin saber idioma. Rajoy es un hombre. Estamos aquí por Rajoy, ¿eh? Claro. Que mientras le montaban una moción de censura se fue a tomar whisky. O sea, esta es la realidad. O el presidente Pedro Sánchez. Lo que estoy diciendo es que me da miedo que la alternativa sea alguien como Albice, que ahora mismo no sabemos lo que es, evidentemente. Lo que sí sabemos es lo que dice. Ya. Lo que sí sabemos es lo que dice. No, no me sorprendió nada. No me sorprendió nada. Estoy deprimidísima porque ya me lo esperaba. De hecho, me manifesté y, por desgracia, he acertado. Para mí es un fracaso absoluto de Rajoy. No, de Rajoy y estamos así por él. De Feijóo y también, y también, por qué no decirlo, de Vox, que se ha quedado años luz de lo que tenía que haberse quedado. O sea que, verdaderamente, el resultado para mí es el triunfador es, otra vez, Pedro Sánchez. Porque si con todo lo que ha caído, con todo lo que está pasando, resulta que hay una poquísima diferencia con Feijóo, para mí es un auténtico fracaso. No te falta razón. Y ayer ya apuntamos lo que estás diciendo. Pero has dicho algo que casi nadie dice. Lo de Vox. Y aquí nos gusta la autocrítica a todo el mundo. A ver, con la que está cayendo, igual que decimos Feijóo, calienta, pero no quema, Vox tampoco. Vox tampoco, porque además tiene, con todos los respetos al representante que tiene, que no me acuerdo nunca cómo se llama este señor, de la voz tan... Que no, hay gente que no está para hablar en público en una situación tan importante como representante. ¿Te refieres a Bouchardet? Bouchardet, sí, Bouchardet, que siempre me... A mí Bouchardet, seguro que es un señor estupendo, pero Vox tiene unas señorazas por ahí, bárbaras, con una presencia increíble, que hablan de locura, y que podría haberla sacado a una de estas con hacer competencia con estas dos señoras, lo mismo la del PP que la del PSOE. Y ha salido este Bouchardet, que vuelvo a repetir, seguramente es una mente privilegiada, pero tiene una voz, y la voz es importantísima, y es una voz que es que de verdad yo desconecto. Esto es tu deferencia radiofónica que te afecta a la hora de valorar, pero Maribel, pero no. Que puede resultar muy frívolo lo que estoy diciendo, pero yo estoy analizando que a mí me parece que es importantísimo la forma de expresarse, el atractivo con lo que estás diciendo, no lo sé. Ya. Bueno, veremos qué ocurre. Antes de seguir analizando campaña electoral, elecciones y lo que quieran, y hemos de ir a Cataluña con PP, me vas a permitir, como abogado Antonio Petsi, nos llega información de que la Fiscalía Europea quiere coger las riendas del caso Begoña Gómez. No del caso entero, sino de lo que afecta a Begoña Gómez, que tiene que ver con la malversación de fondos europeos. Lo digo porque se lo he preguntado a Miguel Bernat de manos limpias en la anterior hora, y él que no, que es el caso, va a seguir con el juez peinado. Aclárame por qué es posible que pase a manos de Fiscalía, me dicen. Es muy posible. A ver, la Fiscalía Europea es un órgano independiente, ¿no?, que está encargado de investigar los delitos que atenten, dicen, contra los intereses financieros de la Unión Europea. Sería el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero, y el que realmente, por el que se creó, que es el fraude transfronterizo en materia de IVA. Es decir, esto se creó no porque pretendieran perseguir a los corruptos, sino porque se hacía mucho fraude entre IVA en diferentes estados, y se perdía, permíteme la expresión, una pasta. Y se creó una Fiscalía Europea, que se fue luego llenando de contenido. Se empezó a funcionar en junio del 2021, se han adherido 21 países, no todos los países de la Unión Europea se han adherido, y lo que se crean es las competencias exclusivas en materia de la investigación de los delitos de corrupción, y esto se ha considerado que afecten a la economía de la Unión Europea. Esto se ha considerado que afecta a la economía de la Unión Europea. Por lo tanto, podría, como ha hecho, ha recabado, le ha dicho al juez que le entregue la información para ver si sería competente, y si es competente, son ellos los que tienen las competencias de investigar y llevar, sentar, en su caso, en el banquillo a Begoña Gómez. El problema, si esto ocurre, si la Fiscalía entiende que sí es la competente para investigar, efectivamente el juez español no podría negarse. Y quedarían suspendidas las diligencias, es muy importante, quedarían suspendidas las diligencias. El día 5 de julio, igual no desfila en Plaza Castilla Begoña Gómez. Igual no, porque si yo fuera la abogada de Begoña Gómez, solicitaría la suspensión, en tanto y en cuanto la Fiscalía Europea decide si va a seguir la investigación. Daros cuenta que esto se basa, aquí estamos acostumbrados a que el que investiga es un juez instructor, pero en otros países de nuestro entorno quiere investigar la Fiscalía. El juez de garantías constitucionales, que se llama, y luego lo juzga un juez, pero es la Fiscalía la que impulsa la acusación. Y es lo que haría la Fiscalía en este caso. Bueno, la desventaja, se iría de las manos del juez peinado buena parte de la causa. Y de España, pero la ventaja, la Fiscalía Europea no es como la de aquí. O sea, esa sí es independiente, ¿no, Petsi? Esa es de verdad. Claro. Un fiscal húngaro le da un poco igual lo que le diga Pedro Sánchez, ¿ves entiendes? Claro. En un principio, ¿no? Entonces, si le toca, digo, húngaro, como puede ser el lobaco, puede ser alemán, ¿no? Es decir, puede no ser tan malo porque la presión hacia la Judicatura ahora mismo está siendo brutal. Y la intervención de la Fiscalía Española ya quedaría limitada porque ya no es parte ahí. Ahí sería el abogado del Estado. En su caso, el abogado de Pedro Sánchez. En el mundo anglosajón, como digo, se investigan los delitos. Así, aquí no estamos acostumbrados. Otra cosa importante que sí yo creo que es importante destacar es que el único asunto que quedaría sería el de Globalia. ¿Globalia es? ¿Se llama Globalia? Sí, sí. Sí, de Globalia. Que es la Audiencia Provincial de Madrid dijo ya que Begoña Sánchez, o sea, Begoña Gómez, ¿no? No estaba en principio, no debería de estar investigada. Por lo tanto, se quedaría el juez español sin mucha base para seguir la investigación. Otra cosa es lo que puede hacer el juez español para retrasar, mientras la Fiscalía Europea no le comunique oficialmente que queda suspendido absolutamente su intervención. Puede seguir y puede seguir investigando y trasladarlo a la Fiscalía Europea, entiendo. Bueno, señores, así está la actualidad. Y vamos, Pepe, ya con Puigdemont. A ver, cuéntame qué sabes de la depresión que sufre Puigdemont. Después de haber perdido más de medio millón de votos, de 3 a 1 y por los pelos, Tony comienza a quedar en Bruselas, porque yo me lo he encontrado por ahí paseando en Bruselas y es feliz, tiene pareja, ha recho su vida. Bueno, él no vuelve aquí ni loco, o sea que está encantado. Pero, ¿qué va a hacer Puigdemont? Ahora esto es un bofetón en toda regla, ¿no? Casi dos, ¿no? Casi dos. Casi dos. Total, total, total. Eso no lo he oído nunca. Casi dos bofetones. Sí, sí, claro. El escenario de este señor, de este personaje, es de ser el presidente en el exilio áureo que está defendiendo esta Cataluña de los mil años, que va a pasar a ser un diputado raso que toca un botón, sí o no, sí o no. No, ese es su horizonte. O sea, es diluirse como un azucarillo en el magma de la política catalana, que efectivamente es raro que en tan poco tiempo de las elecciones catalanas a esto se haya dado un bofetón de este nivel, ¿sabes? Lo que pasa es que esto es un síntoma muy interesante de analizar, que probablemente estamos viendo a Sánchez cómo se está comiendo a su izquierda y a los nacionalistas. Y ojo al dato que esto es un fenómeno que a tener en cuenta para las generales, porque si se va comiendo de esta manera, se está reforzando. Y yo tengo aquí los datos y que los he sacado, que si tú coges PP, Pox y un partido que se llamaba Ciudadanos, si suena este partido, han sacado el 44,49% de los votos. Y PSOE, RC, Sumar, Podemos, Junts y toda la tropa, el 47,2%. Y aquí he excluido al vice porque es una especie de saldélite extraño. Con lo cual estamos en un bibloquismo donde el peso se está reforzando, se está comiendo a todos sus socios y podría ser una hipótesis que convoque elecciones generales antes de que acabe el año. Ha dicho que no, pero como miente puede ser que sí mañana. Pues sí, fíjate, el tío se narbola en la bandera nacional, como hizo en 2016, y empieza a decir que él ha frenado el independentismo, el separatismo, y que también quiere frenar el qué? A la ultraderecha, que es la ola recenaria de Europa. Él lo tiene, vamos. Es Juana de Arco, Begoña Gómez, ya es una cosa. Totalmente, pero fijaos, con este discurso y con el sustrato cultural que tenemos en nuestro país, el tío es capaz de volver a ganar y sin necesidad de aliados como los que tienen ahora, agujito al dato. Cuidado con el titular, es capaz de volver a ganar y sin necesitar aliados. Lo cierto es que el Maribel Sánchez fagocita los aliados, a Feijóo, con perdón, es tan flojito que le salen derechas por todas partes. Ya no sé cuántas hay. ¿Es verdad, Maribel? ¿O no? Sí, Feijóo es tan sumamente melifluo como político. Todo su afán, si le observamos en su discurso, el primer objetivo de Feijóo es acabar con Vox. Y eso le marca toda su política. En sus discursos de campaña, os habéis dado cuenta que constantemente cualquier campaña que hace es, si unimos el voto, pues vayas usted, vayas usted, vayas usted y se une el voto por otro lado. Es que es constante, constante. Y eso hace un daño tremendo, tremendo. Es una persona muy, es muy débil, como político me estoy refiriendo, y viene con ese pasado estupendo de presidente de Galicia varias veces, pero no es una persona para esta guerra. Para nada en absoluto. Yo, haciendo un juego así mental, imaginaros lo que hubiera sido esto con la señora Ayuso al frente. Pues hubiera sido... Yo creo que todos, todos el domingo pensamos en Ayuso. Pues no cada vez que hay... Naturalmente. Naturalmente, porque... Y después, y la conocemos un poco, y cuando veo que la llaman a Génova y ha de hacerse la foto y sonreír y aplaudir, pues fíjense... No tiene manos de medio, hasta cierto punto también. Más forzada no puede ser, lo siento. Hasta cierto punto. Más forzada no puede ser. Bueno. Efectivamente. Ocurrió algo con Bukele que quiero que escuchéis los tres. Ocurrió hace unos cuantos días, y lo contamos aquí. La policía española detiene a un miembro de una mara del Salvador. Y, lógicamente, estaba buscado por Bukele y su gobierno. Piden la extradición para ser juzgado allí. Y aparecen los jueces y el gobierno español diciendo que no se le extradita porque hay que defender sus derechos humanos. Y allí, con Bukele, no se le defenderían. Con lo cual, tenemos un pandillero más en España. Y como este, muchos. A Bukele le hacen una entrevista, una televisión extranjera, y cuenta la historia. Escuchen, la hemos traducido, porque esta es la imagen de España en el exterior. Creo que hace un mes o algo así, la policía española arrestó a un pandillero que había escapado de El Salvador. Así que el pandillero escapó. Se fue, se fue a España. Y con una operación internacional, entre nuestra policía y la policía española, en Interpol, pudieron arrestar al tipo. Entonces, en esos casos, no necesitas hacer una extradición, porque es una operación automática internacional, así que solo tienen que procesarlo y enviarlo a la policía original para presentar la denuncia. Entonces, la policía española estuvo muy orgullosa del arresto. Entonces, lo publicaron en Twitter. Pidieron, nosotros acabamos de arrestar a este pandillero. Entonces, yo le cité el tuit y le dije, gracias, enviándolo, le cuidaremos. Bien. Pues eso fue usado en su juicio en España. Como prueba de que él no recibiría un juicio justo aquí. Así que él fue protegido por las leyes españolas y se quedó allí en España. Quizá no tengan suficientes pandilleros en España. Exactamente. No me importa si quieren mantenerlo. Es una boca que no tengo que alimentar. Así que pueden mantenerlo. Pero la cosa es que piensas, ¿por qué el gobierno de España quiere un pandillero más? Y no es necesariamente por culpa del mal. Es solo que la ley es el sistema, las cosas que se dan a los jueces, a los prosecutores. Así que piensa que mi tuit era demasiado malo. Y este pandillero, sus derechos, no sean respetados, no tendrán un juicio en El Salvador, así que tienen que quedarse en España para ser protegido. Saben que es un asesino. Lo arrestaron por eso. Fue una operación internacional. Saben que ha asesinado a cenas de personas. Pero sienten la necesidad de protegerlo. Lo más triste de eso es que es una prueba de que su mecanismo de defensa ya no funciona y de que su sociedad está muriendo. La civilización occidental está llegando a un punto en el que comenzará a colapsar. Wow. Betsy, tú habrás visto muchas extradiciones en los juzgados que a un asesino de docenas de personas no se le extradite para defender sus derechos civiles en una supuesta manifestación de que en El Salvador no se respetan por fotografías y vídeos que vemos aquí. Esto no es nada habitual. Bueno, 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 vamos a ver. Todo el mundo tiene derecho a la defensa, lo primero. Y sí es habitual que en una extradición haya un montón de recursos y que haya un periodo largo hasta que se extradita. Si queréis hablamos de Puigdemont y Bélgica. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el problema no es que a cualquier persona, aunque sea el asesino más grande presunto del mundo, se le protejan sus derechos constitucionales y se ve hasta el último momento si hay o no que extraditarlo. El problema es que tarde tanto. Ese es el problema, porque al final... Tiene razón, porque tarda tanto que acabamos... Que se convierten en los... Nosotros en libertad y vuelven a asesinar, ¿no? Que es lo que vemos cada día. Que es lo que no nos podemos permitir. Pero en general, a mí no me parece mal que ante un recurso, por cualquier causa, un juez estudie el recurso y tome la decisión correspondiente. ¿Que este pandillero va a ir a El Salvador? Yo creo que lo tengo claro. Casi seguro que sí. El problema es lo que tarda el procedimiento. Y tarda el procedimiento porque no hay jueces suficientes y porque la justicia no funciona. ¿Y por qué la justicia no funciona y no hay jueces suficientes? Porque a nadie le interesa que algún juez pueda investigar lo que se está investigando ahora y que pide la Fiscalía. Cuando un juez en la Unión Europea dice que un juzgado tiene que tener 600 asuntos al año y aquí hay 7, 6.000 asuntos al año, es imposible. Si es imposible, el juez no tiene tiempo de pensar. Si no tiene tiempo de pensar, no tiene tiempo de investigar y de mirar hacia arriba para decir mira lo que estoy viendo. Entonces, a mí no me parece mal. Otra cosa es que Bukele diga que efectivamente somos demasiado garantistas. Pero porque somos demasiado garantistas no tenemos que tener un sistema como el suyo. Pero somos demasiado garantistas para según qué. Porque luego condenan a Griñán y no hay manera de meterlo en prisión ni con cáncer ni curado. ¿Verdad? Depende de quién sea. Ahora es lógico. El salvadoreño salimos en toda la prensa internacional y parecemos la organización de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos. Aquí hay mucho de medallita. Es ese... No sé, Maribel y Pepe, ¿cómo lo veis vosotros? Porque me da cierto miedo que esto pueda hacerse por una pura intención, no sé si electoralista o mediática, y luego que este hombre quede en la calle en 10 días y asesine a 12 más, Pepe. Hombre, yo creo que esto también forma parte de esta cultura que tenemos en este país, ¿sabes? Hombre, yo os digo que prefiero un sistema garantista que no garantista. A mí no me gustaría formar parte del 10% de los presos que son presos siendo inocentes porque no tienen garantías. Pero no me gustaría para nada, ¿sabes? Porque si no, al final podemos deslizarnos. Es que al final el problema de cuando tienes cuestiones tan graves como pueden ser los pandilleros o puede ser cualquier otra, tú puedes tomar medidas que van en contra, incluso lo que estás buscando. ¿Sabéis? Yo recuerdo que incluso Felipe González decía que prefería morir acuchillado en el metro de Nueva York para vivir en la Unión Soviética. No sé si recuerdas. Felipe González. Yo prefiero un sistema garantista porque el problema no está en que sea garantista como bien decía nuestro abogado, sino el problema es que no hay recursos suficientes como para que la justicia actúe como tiene que actuar. El problema no es otro. Yo creo que las democracias deben ser garantistas porque si no entramos en el mundo de la arbitrariedad y cuando entras ahí es que estás en un clima tan complicado como era el de El Salvador que no te queda más remedio. O haces eso o no saldría nunca. Es un poco como Milley. Si me permites, Milley se encontró a un país destrozado. Al menos porque si yo te doy cuenta, la diferencia entre Milley y Albiz es que Milley tenía programa y sabía lo que iba a hacer. ¿Veis la gran diferencia? Pero cuando estás, tú has tocado el suelo, tienes que hacer algo. Pero en este caso todavía, gracias a Dios, no hemos llevado. Danos tiempo. Todos recordamos cómo era El Salvador antes de Bukele. Se asesinaban a centenares de personas al día y eso se ha terminado. Eso debe durar 50 años. No, porque entonces ya somos Cuba. Pero necesario en un momento determinado, Maribel, yo lo veo que no había otra opción. Bukele no podía hacer otra cosa. Yo creo que no tenemos por qué elegir entre un sistema garantista que todos nos merecemos y que es la democracia a esto otro que estamos viviendo de un buenismo que en muchísimas ocasiones es de pasto para una sociedad. Porque recordemos que este señor es muy probable que incluso le dé tiempo a huir como ha ocurrido con hace poco este salvaje que tenía amenazado a la niña de Dinamarca. O sea que yo creo que no tenemos por qué confundirnos con un sistema garantista y que tengamos que soportar esto. No, esto es buenismo insoportable. Donde un futbolista que se supone y la justicia ya ha dicho que estuvo y abusó de una chica en una discoteca y es motivo toda la nación y todo lo que se diga contra él que me parece muy bien que se le castigue etc. y luego este turismo hacia un bandolero de esta categoría. O sea, algo no funciona. Está claro. Me vais a permitir una pausa y tengo a Serafín Giraldo y tengo a Ricardo Morado desde La Coruña con la última hora de la marcha o media marcha de Yolanda Díaz que se va pero se queda y más cosas. Vuelvo con vosotros ¿eh? Nos mováis. Estás escuchando Castillón Confidencial Papá, ¿por qué bebes Vichy Catalán? ¿Cómo que los influencers son todos fans del Vichy? Si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide Vichy Catalán debajo del agua o no, hasta en la luna lo piden ¿qué? ¿quieres probarlo? Vichy Catalán cuando algo es genuino se hace universal Radiotelefono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto y ahora con precio máximo garantizado más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año llámanos al 915478200 o descárgate PideTaxi Radiotelefono Taxi tu taxi profesional sostenible y seguro ha vuelto a ocurrir amigos una narcolancha en viste a una patrullera de la Guardia Civil en esta ocasión también con muerto esta vez afortunadamente es uno de los narcos el que ha fallecido de un paro cardíaco nos cuenta detalles Serafín Giraldo inspector de policía portavoz de H50 hola muy buenas Albert nuevamente se ha vuelto a producir esta vez en los caños de Meca en la bellésima playa de caños de Meca en Cádiz algo parecido a lo ocurrido en Barbate con el asesinato de varios guardias civiles por parte de narcoterroristas porque hay que llamarlos así en este caso en la playa indicada en caños de Meca se produjo una persecución con agentes de vigilancia aduanera que perseguían a estos narcoterroristas a estos narcos también a bordo de una lancha neumática en un momento dado los narcotraficantes embistieron a los compañeros de vigilancia aduanera uno de los narcos cayó al agua y perdió la vida otros resultaron heridos perdió la vida debido a un paro cardíaco sufrido al tirarse al mar fue rescatado trasladado a un centro hospitalario y allí perdió la vida por un paro cardíaco otro narco resultó herido y posteriormente fue detenido se trata de un individuo de nacionalidad española que cuenta y esto es importantísimo con antecedentes por narcotráficos y están en la calle y van a seguir haciendo lo que saben hacer es decir traficar con droga es una zona tremendamente peligrosa no hemos abierto telediarios sencillamente porque esta vez la suerte ha acompañado a los compañeros de vigilancia aduanera pero no por ello vamos a dejar de decirlo no por ello vamos a dejar de publicarlo nuevamente casi ocurre una desgracia para los agentes de vigilancia aduanera gracias Serafín no han mejorado las condiciones no ha vuelto la unidad o consur que desmanteló Marlaska sin dar explicación no arreglan las patrulleras que siguen averiadas seis de cada diez averiadas en los talleres que no haya más muertos solo es cuestión de tiempo Castillón Confidencial de Albert Castillón señores analizando los resultados electorales España es el único país donde el presidente del gobierno no se va a marchar no es como Macron aquí casi gana al PP con lo cual entendemos que se sienta fuerte y los otros que han perdido más son Podemos y Sumar juntos han perdido un millón un millón trescientos mil votos Irene Montero no se marcha porque ya no le queda nada solo a ella y a Pablo Iglesias tienen el bar que va muy mal y por suerte los ocho mil y pico al mes del Parlamento Europeo podrán ayudar a pagar las facturas de Galapagar que solo el jardinero y el piscinero y el piscinero es un montón de dinero y en el caso de Sumar bueno Yolanda Díaz no se puede marchar ¿dónde iría Yolanda Díaz si no fuera vicepresidenta del gobierno? Ha dejado la coordinación de Sumar pero nada más ¿por qué ahora de pronto cede la coordinación de Sumar? Ha tenido un montón de fracasos en municipales autonómicas no ha ganado ni en el pueblo donde nació y no hizo gesto alguno de irse ¿qué ha pasado ahora? Ricardo Morado ¿cómo estás querido amigo? Desde La Coruña ¿tú la conoces? ¿estás al ladito de ese pueblo donde nació? ¿la conoces bien? Sí, mira yo vivo en Juvia y Fene está a escasos cinco kilómetros de mi casa cinco kilómetros estamos a nada pero bueno asistimos a una dimisión en diferido a dimitir pero solo la puntita no entiendo yo la verdad es que cuando vi la comparecencia de la señora Yolanda Díaz es que me quedó hiplático no cabía en mi mente semejante panorama me recordó mucho al no me voy pero me voy a ver al rey de nuestro amigo Pedro Sánchez ha sido una situación igual de kafkiana igual de surrealista yo creo que estos zurdos es su manera son sus costumbres y su manera de hacer las cosas me voy pero no me voy porque no tengo donde caerme muerta es que la única salida laboral que tiene esta señora es volver al despachito de derecho laboral que le montó su padre el sindicalista famoso aquí en Ferraros del Caudillo en el cual ella ejerció durante un breve tiempo la abogacía laboral con escaso éxito también te lo tengo que decir porque ese despacho era famoso por no obtener grandes resultados precisamente hablando de los juzgados y más allá de eso yo ayer cuando se anunció a Bombo y Platillo a mediodía en la comparecencia de Yolanda Díaz dije nada este, esta nos la quitamos de encima y me hizo ilusiones tonto de mí tonto de mí soy calvo y tengo poco poco dedo de frente debería tener más y me hice las mismas ilusiones que me hice aquella mañana en la que Pedro Sánchez dijo que se iba a ver al rey no, no se van no se van no se van no se van ni con agua caliente no se van oye, me dicen que aquí lo que ha ocurrido es que la debacle en Europa se suma a otros y por ejemplo la gente el candidato de Izquierda Unida que es aquel del Kalashnikov y el lanzagranadas de Jamás el que se hacía la foto no ha salido con lo cual hay un ruido de sables en Izquierda Unida que no es que se vayan es que la están echando te cuadra eso sí, sí en la noche electoral los comentarios los primeros comentarios ya echando cuentas de lo que había sacado Sumar ya aludían a que alguien tenía que asumir la responsabilidad de que el candidato que es una joyita de Izquierda Unida no iba a entrar al Parlamento Europeo y que alguien iba a tener que comerse ese marrón y al final pues ha sido Yolanda Díaz pero bueno ha sido un marrón muy pequeñito es decir dimitir de la descoordinación de Sumar que será conocido en el futuro como Sumar el breve porque yo le auguro una existencia efímera a este partido instrumental que ha sido utilizado únicamente por Pedro Sánchez para deshacerse de lo que quedaba de Podemos al final esa dimisión en diferido o esa dimisión pero un poquito solo en la práctica no se traduce absolutamente en nada porque ella va a seguir chupando del frasco de las arcas del Estado ella no ha dimitido de ninguno de sus cargos operativos por los cuales recibe una opí para remuneración que estamos pagando tú y yo por cierto y todos aquellos que nos ven y nos escuchan mientras que se da paseos por la feria del libro diciendo que lo que quiere es abolir el trabajo a la vista está a la vista está que eso es lo que quiere y lo va a acabar consiguiendo al menos el suyo pero en Izquierda Unida ya te digo yo que no le van a perdonar el fracaso el fracaso electoral de estas últimas elecciones la información que tenemos y lo decíamos es que está como loca para incorporarse al PSOE tú la ves que Sánchez la acepte o la conoce sus traiciones demasiado bien para dejarla entrar quien conoce a Yolanda Díaz sabe que su su camino desde sus inicios en política desde el ayuntamiento de Ferrol ha sido un continuo pisar de cabezas un continuo pisar no sé si te suena José Manuel Beiras José Manuel Beiras dijo que la mayor traición que había sufrido en política venía de la mano de Yolanda Díaz desde aquellos polvos hasta estos lodos yo creo que Pablo Iglesias dice exactamente las mismas palabras lo mismo con 20 años de diferencia pero ella sigue teniendo las mismas maneras de proceder yo creo que Pedro Sánchez se va a aprovechar todo lo que pueda de la figura de Yolanda Díaz per se y en cuanto no le sea útil se deshará de ella como de un cline es usado al final cuando tienes este tipo de comportamiento tan poco ético en tu trayectoria política y con tan poco honor porque es una palabra importante cuando uno sirve cuando uno sirve a la ciudadanía cuando tienes tan poco honor al final acabas pagando tus propios pecados con este tipo de cosas y yo o mucho me equivoco o Yolanda Díaz simplemente va a seguir en el puesto en el que está de ministra y vicepresidenta hasta que a Pedro Sánchez le sea útil y en cuanto esto deje de ser así se va a deshacer de ella bueno la única fíjate que a lo mejor se marcha Yolanda Díaz de Irene Montero no esperamos nada del equipo de Sánchez menos ver el ver la reunión de ayer del PSOE aplaudiendo cuando han perdido bueno ahora está de moda aplaudir al que pierde no entiendo tú piensa imagínate la reunión previa al recibimiento ahora cuando entre hay que aplaudir chicos hay que aplaudir muy fuerte muy fuerte porque es el puto amo no os olvidéis de que es el puto amo es todo lamentable a ver los partidos políticos en este país nos toman el pelo todos los días nos toman el pelo todos sin excepción de colores nos toman el pelo todos los días pero todos han ganado las elecciones otra vez y yo ayer en Twitter ponía que cuanto más insiste un partido el que sea en eso de que hemos ganado las elecciones eso es directamente proporcional a su fracaso e inversamente proporcional a su capacidad de autocrítica y sigo pensando lo mismo eso se da siempre en todos los partidos y en todos los procesos electorales Mi querido Ricardo Morado un abrazo a la gente buena de Galicia que sois la mayoría siento a la de Madrid lo siento porque Yolanda Díaz no se mueve de la capital no la sacan del palacete de 400 metros cuadrados ahí está bien ahí está bien un abrazo un abrazo castillón confidencial castillón confidencial de Albert Castillón tenemos una buena noticia una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de castillón confidencial Javier Peno Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas brillantes oro y relojes de alta gama de todas las épocas es una gran persona te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso nadie te va a pagar más están en Madrid en la calle arena el número 7 no te confundas que el 7 trae buena suerte en el primer piso al ladito de la puerta del sol llámales al 689 610 756 689 610 756 de toda confianza aquí estamos con lo mejor de cada casa con Maribel Berzosa nuestra politóloga sigo recibiendo muchos mensajes de cariño para ti Maribel estoy un poco celoso de reconocerlo porque te vas con cualquiera lo siento pero es ya sabes que siempre he sido un poco veleta sí, sí desde que empezaste con el general y no has parado bueno desde el general Perón saben ustedes lo de Maribel y Perón cuando ella era muy joven bien jovencita pero eso se lo cuento otro día oye avisa eso de que era muy jovencita o no vayan a creer que están con mi patata sí lo he dicho que era muy 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 bueno tanto tampoco porque entonces la familia Perón tendrá un problema tan jovencita tampoco aquí Pepe Rosiñola aquí Maribel Berzosa aquí Antonio Petsi nuestro abogado tengo muchos mensajes y opiniones de todo tipo pero primero elecciones a ver qué dicen los oyentes 649-532435 Fernández por favor a muy poquita gente nos interesa lo que ocurre en Europa el inicio de participación tan bajo pues denota que aquí en España estamos en otro mundo los dos grandes partidos PP-Zoe copan prácticamente dos tercios de los eurodiputados Vox ha crecido importantemente y creo que el voto del partido de Albice Pérez es un voto de gente que está desengañada decepcionada con esta partidocracia que tenemos tenemos que hacernos pensar qué está ocurriendo para que participe tan poca gente Gracias Fernández Meneses desde Tenerife analiza por qué en Canarias en Canarias con las pateras con Tito Berni ha ganado el PSOE ¿por qué? Solamente en Canarias Cataluña y Navarra ha ganado el Partido Socialista nosotros estamos entre los campeones de apoyar estas políticas de corrupción y de hundimiento de España los canarios estamos ahí en la punta de la lanza por lo menos aquellos que participaron en los comicios parece que en Canarias todo lo que está haciendo Pedro Sánchez al pillarnos lejos parece que no lo tomamos en serio y no lo castigamos en las urnas y después pues bueno sí que sales por ahí y oyes a la gente quejarse ¿Alguien tiene una explicación más de por qué en Canarias sigue ganando el PSOE Pepe o a lo mejor hay voto cautivo porque aquí la noche electoral me decían hombre 5 millones de votos que es lo que ha conseguido el PSOE pueden ser la gente que cobra del partido más cargos públicos y sus satélites hay algo de eso en Andalucía esto duró 40 años acuérdate yo sinceramente creo que es una explicación demasiado sencilla para un problema mucho más complejo al final no interpretar bien el escenario nos puede llevar a tomar decisiones para problemas inexistentes y yo creo que ese no es el problema el problema es el de mayor profundidad porque no solo es que haya ganado en Cataluña y en Canarias sino como ha resistido en otras provincias en otras comunidades autónomas eso es la respuesta a la pregunta a esa respuesta no es que hayan mucho agradecido algo más hay porque por ejemplo en Madrid que es la capital hombre aquí sí que hay gente que vive del gobierno central están todos los ministerios bien aquí ganó el PP más de un 40% sí sí qué pasa que está Ayuso y eso le recuerda a la gente pues ahí lo dejo porque no veo otra explicación más es verdad que no se puede resolver de forma tan sencilla lo que ocurrió Sofía es una vergüenza que el pueblo español esté de esa manera y refiriéndome al pueblo español a los que votan al PSOE al PP a sumar a Podemos porque están favoreciendo a la criminalidad y es que de verdad uno que de conciencia vota a esta gente porque están comiendo del cuento tienen que tener un poco de criminalidad dentro porque es que una persona honesta perdón es una reflexión mía no una persona honesta se va a trabajar y no a vivir del cuento pero a ver Sánchez no ha trabajado en la empresa privada ni un día en toda su vida a ver Yolanda Díaz estuvo tres meses con un abogado como abogada laboralista en el negocio de su padre tres meses y tiene 54 años y así podríamos seguir no me hable aquí los únicos que estamos pagando nóminas impuestos son los que ve usted en pantalla y el resto de la sociedad civil nuestra clase política difícilmente difícilmente más Vicente por favor solamente voy a decir una cosa espero que el Partido Popular no pierda a Francisco Camps Bueno esto es después de la entrevista que hicimos con Paco Camps y Paco quiere volver a la política naturalmente pero el PP no quiere o no se lo pone fácil al tiempo en su línea como siempre Carmen dice no sé si la familia Puyol entra en el lote de la amnistía que está ya hecha ley Pepe la familia Puyol por el desfalco del abuelo no pero los hijos de Puyol sí por eso se retrasó la amnistía 2011 exactamente ahí está la cuestión sí sí porque lo del abuelo este hombre como ya está mayor yo dudo mucho ya ni que vaya que no haya ni juicio nada no llegará yo creo que no llegará ahora que no llegue vamos y el resto por supuesto está todo tapado ya sabes que el cataluño es un lodazal de verdad es fango de verdad pero desde hace decenios no es algo nuevo sobre Camps tengo a Pons a 7 mejor a Concepción Marichal mucha gente que me hablan por ejemplo de Rita Barberá dice de ella me estaba acordando ahora mismo abandonada por el Pepe abandonada por el Pepe igual que Paco Camps Rita Barberá dice Pons otro juez Pepero habrá salvado al el pescuezo de este pájaro refiriéndose a Pons a ver amigo 7 mejor que no sé quién eres que un juez Pepero pueda salvar a un cargo público te lo acepto 10 jueces Peperos 10 veces juzgando a Paco Camps 10 veces inocente no o sea que eres muy injusto eso no estoy de acuerdo contigo Concepción Marichal no me fío de la Unión Europea y menos del Pepe Soe Pepe Soe ya saben María Luisa Martínez en Benalmadena yo vi 15 autocares más sombreros más bocadillo para ir a aplaudir a Begoña Gómez viva la prensa libre que nos informáis muy claro Tony le sabe está preocupado porque Frente Obrero no consiguió representación aquí tuvimos al líder de Frente Obrero y eso que Frank de la Jungla Frank Cuesta dijo que le iba a votar pero y luego desde México Santiago Cárdenas nos escribe salud a México Maribel por favor canta algo de México me encantaría me encantaría yo en mis fantasías siempre sueño con un traje de ranchera no me cuentes tus fantasías que hay niños ahora a ver Santiago dice pregunto pregunto a los caballo blanco por favor pregunto a los chairos y los chairos me he informado que son los progres en México yo no lo sabía pregunto a los chairos a quien se parece en México la familia de Sánchez les daré una pista vive en palacio y dice que solo vive con 200 pesos al día se refiere a López Obrador que vaya pieza López Obrador el amigo de Miguel Ángel Revilla os acordáis que eran íntimos habrá que mirar a Miguel Ángel Revilla policialmente también entonces bueno luego varios oyentes felicitan a Adán Adán es un chaval que estaba en huelga de hambre en la puerta del congreso ha abandonado la huelga de hambre y me alegra estaba protestando por la amnistía y me dice que mañana volverá pero ya sin huelga de hambre a protestar ha usado sus 15 días de vacaciones para estar ahí protestando con una bandera ni un solo político de ningún partido que pasan por ahí cada día le ha preguntado qué pide usted qué reclama por qué está aquí ni uno ni de Vox nada nada o sea que ahí cada vez de verdad como son son una clase aparte oye les da un escaño y se vuelven locos cada uno utiliza sus vacaciones para lo que quiere hombre vamos Pepe tú no lo harías esto por la amnistía todas las vacaciones a favor de encontrar no estoy seguro por favor no hagas bromas permíteme que vuelva Paco Kanz el partido popular con un par tenía que hacer volver a Paco Kanz bajo palio como tiene que ser pero tiene un complejo tan tremendo que a un hombre como este que se ha convertido en un héroe ahora le va a ningunear quiere volver a la política desculpadme que vuelva a Paco Kanz pero es que me enerva te entiendo muy bien bueno y Gonzalo venga que habla de Barrabés le escuchamos de este señor que está en el hospital la pregunta no es si tiene cáncer o no es si tiene una enfermedad la pregunta es es que si antes de tener que ir a declarar este señor también estaba en el hospital o a lo mejor estaba en su casa tomando el aire bueno por lo que sabemos tuvo nos dicen esto son informaciones periodísticas tuvo un cáncer está luchando contra la enfermedad lo cual no significa que estuviese hospitalizado sino que la hospitalización vino posteriormente me dicen a las informaciones publicadas ahora en cuanto es imputado etcétera que esté utilizando usted me dice la enfermedad para pues seguro seguro no se acuerdan aquí lo han hecho todos vamos griña no va a pisar prisión ni un día zaplana es verdad tuvo leucemia pero hace 10 años y está bien afortunadamente todos utilizan la enfermedad en su beneficio Petsi esto ya es casi el ABC parezco abogado yo es normal además yo lo haría claro tú le has talabogado defensor y lo haría yo lo haría siempre retrasar una declaración fíjate el retraso en la declaración ha conllevado que la fiscal europea intervenga y que a lo mejor no se tenga que declarar aquí es decir que al fin y al cabo tú utilizas tus cartas es normal volvemos a lo de siempre si fuese todo más rápido no habría tantas maniobras dilatorias serían imposibles las maniobras dilatorias serían de 5 días no de 5 meses efectivamente ¿verdad Maribel? ay pero nos quedamos con ese titular jamás ningún gobierno ni del PP ni del PSOE ha invertido lo necesario en justicia para que sea ágil en cambio en Hacienda sí ¿por qué? porque en Hacienda cobran y en cambio si lo hacen en justicia acabarían en prisión antes de tiempo ellos seguramente y no hay cosa que les espere más que una justicia lenta porque es injusta porque es injusta pero no olvidemos no olvidemos un dato muy importante la mayoría de las competencias en justicia lo tienen las comunidades autónomas o mejor dicho la mayoría de las comunidades autónomas tienen las competencias exclusivas en justicia hombre aquí el hay muchas de todos los de todos los mira la ciudad de la justicia en Barcelona es para hacer una serie de Netflix ¿tú te acuerdas Pepe? ¿verdad? hospitalet de Llobregat mientras se construye la ciudad de la justicia la casa de los jueces se piden comisiones del 3 del 12 y del 20% bajo mano a las constructoras por parte del gobierno es decir cada muro cuando van allí ha hecho rico alguien cercano a Puyol esa es la ciudad de la justicia y personalmente se pagaron y se pagaron vamos si se pagaron unos chaletazos que hay por ahí en Pucharda increíbles porque ellos no han entendido por qué la justicia lleva una venda creían que era para no ver las comisiones no para hacer gusta un abrazo Petsi un abrazo Rosiñol Maribel cuídate mucho un beso cuidaos mucho adiós cuento con vosotros bueno y agradecer a Ramón a Luis Enrique a Inmaculada a José Javier y a Mari Carmen sus donaciones para seguir en esta aventura de información confidencial gracias por estar ahí amigos de Multicanal Radio les dejo con Alina Santa María y mañana volvemos de 10 a 12 cada día la verdad solo tiene un camino